Nos retiramos por falta de quórum y los concejales que faltan son del oficialismo. Estamos la oposición en pleno, estamos esperando coherentemente para el análisis del debate y escuchar el informe de la miembro informante de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Esto no se ha dado, no se han presentado los concejales del oficialismo en tiempo y forma, así que bueno, nos retiramos de una manera vergonzante para la ciudadanía en general. Bueno, entendiendo que, como señala la concejal Sosa, hay una responsabilidad del bloque Cambiemos que no ha dado el quórum para que podamos discutir o por lo menos interiorizarnos de lo que significa la ordenanza más importante que tiene el municipio, que es la ordenanza de presupuesto, la que define el modelo de gestión, y la ordenanza tributaria que es la que de alguna manera le permite recaudar para el sostenimiento de las distintas actividades del municipio. Creo que es una falta de respeto hacia la ciudadanía, porque la obligación que tiene el oficialismo de dar quórum, hoy no lo ha hecho así, entonces nosotros entendemos que no estaba dado el quórum suficiente, por lo tanto hemos decidido, en función del respeto que creo que nos merecemos nosotros y que se merece la ciudadanía, dejar la comisión porque no es válida, porque no tiene quórum. Gracias.